Bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí con Erick Silva de Tritec. Igualmente, bienvenido Erick. Gracias. ¿Nos podrías platicar un poquito más de tu empresa? ¿Dónde están ubicados y a qué se dedican? Mira, nosotros estamos ubicados en la avenida de los Reyes 69. Estamos en la zona de Tlanepantla. Nosotros somos una empresa que se ha dedicado a la ingeniería, mantenimiento, construcción y servicios especializados en México. Primer año que logran el distintivo ESR, ¿no? Es nuestro primer año. De hecho, esta es la primera vez que nosotros nos presentamos aquí. Hemos vivido muchísimas experiencias. Ahorita hay más personas que nos acompañan. No están aquí en la sala, pero vinieron personas de la empresa filial que está en Estados Unidos. Y nos hemos reunido todos aquí para hacer nuestro primer año y el primero de muchos. ¿Fue muy complicado este proceso de poder obtener el distintivo? Nosotros veníamos buscando este distintivo desde hace tiempo. Nosotros ya estábamos trabajando en todas estas iniciativas para poder lograrlo, porque creemos que podemos lograr un impacto positivo no solo en la comunidad, sino que creemos que tenemos políticas y también de medio ambiente que nos puedan ayudar a facilitar la entrega del distintivo. Y esto nos ayuda, a su vez, a que los clientes enfoquen su atención hacia nosotros. ¿Por qué es relevante para ustedes ser una empresa socialmente responsable? Es relevante porque nosotros queremos contribuir con nuestro pequeño granito de arena a la sociedad y nosotros queremos fomentar esto hacia las demás empresas y realmente poder hacer que esto permee y que muchas más empresas se unan a esta causa. ¿Cómo les ha ayudado el distintivo para ser una empresa socialmente responsable? Creo que a raíz de que nosotros hemos estado facilitando a todos nuestros clientes que nosotros vamos a practicar, vamos a practicar con el ejemplo de este distintivo de empresa socialmente responsable. Hemos invitado a todos a que se integren a esta causa y puedan ser muchas más empresas las que se unan a empresas socialmente responsable. Ahora, para terminar, me gustaría preguntarte cuáles son los siguientes pasos. Los siguientes pasos primero es mantener esta certificación a lo largo del tiempo y lo que nosotros queremos hacer es no solo continuarla por el hecho de tener esta certificación con nosotros, sino buscar que realmente estos programas sigan impactando no solo al personal que vive y trabaja dentro de nuestra empresa, sino a todas las comunidades a las que podamos esparcir esto. Excelente, pues muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Por muchos años más. Gracias. Gracias.